con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Mira, estábamos hablando ahora del tráfico de la campaña de la DGT y una de las noticias que tú nos traes precisamente tiene relación con eso, las matriculaciones mejoran un 66% en marzo. Sí, bueno, a ver, esto hay que mirarlo en perspectiva. O sea, en primer lugar, lo estamos comparando con marzo, porque es que las estadísticas hay que saber cómo se hacen, ¿no? O sea, este dato es verdad, es cierto, pero esto es comparándolo con marzo del 2022, que fue horrorosamente malo. Es decir, marzo del 2022, las matriculaciones que hay en el vertical por múltiples motivos, falta de suministros, etcétera, etcétera, y ahora parece que se están normalizando, ¿no? Pero claro, si nos remitimos al marzo del 2018-2017, pues las cosas no pinta tan bien, no son estos números. Y estaba leyendo también que el CEO de una filial de General Motors estaba diciendo que tener un coche se va a ver en el futuro como un lujo máximo. Sí, este es un tema que es muy interesante. Yo conozco a una persona que para mí es una de las personas que más saben en Europa del tema del automóvil. Yo le propuse, le propuse, si quería venir a la ventana, hablándolo con Carlas, y me dijo que no, que él no... Pero es un hombre que sabe, bueno, todo lo que se tiene que saber en el tema del automóvil. Entonces, hace años, hace años, quiero decir, como unos 7 u 8 años, me dijo que por las tendencias que estaba cogiendo la evolución del automóvil en Europa, él hablaba de Europa, que el número de automóviles se iba a reducir en vertical. O sea, que íbamos a pasar al pago por acceso al uso, pero lo que es la propiedad del vehículo, o sea, que él cree que esto se va a reducir en vertical. Y únicamente quedarán como propietarios las marcas premium en manos de o bien empresas como vehículos de representación o bien personas muy, muy adineradas que puedan realmente pagar por este vehículo y mantenerlo. En todo lo demás, la tendencia es ir hacia el pago por acceso al uso durante el tiempo que lo necesites, que puede ser horas, días o semanas. Y, evidentemente, sacándote de encima todo el problema de lo que es buscar un aparcamiento, mantenimientos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con este punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esto, fíjate, Marta, que esto supone una rotura completa con nuestro pasado. Es decir, antes cuando una persona era joven, luego también, ¿no? Pero digo cuando era joven, ¿no? O sea, el máximo era llegar a la edad en la que pudieras tener un carnet de conducir y un coche, ¿no? Que te daba una libertad. También yo estoy pensando, desde el punto de vista de la sostenibilidad, tenemos que cambiar los hábitos entre ellas, la forma que tenemos de transportarnos. Esto, si no, no se arregla solo. Sí, porque es que además hay otro problema con el automóvil, que esto ahora se está empezando a ser consciente de ello. Una persona compra un automóvil, bien, pero el Ayuntamiento de Barcelona hace unos años hizo un estudio y llegó a la conclusión de que cada automóvil lo utiliza únicamente una coma dos personas, de media. Y otro estudio, no recuerdo quién lo hizo este estudio, decía que únicamente se utilizaba de media menos de dos horas, no llegaba dos horas, diarias, una hora y X minutos. Entonces, tú fíjate, extrapolando la enorme cantidad de recursos que se han utilizado en construir todos esos automóviles que están paralizados, que no se utilizan. Sí, sí. Pero eso mismo, Santiago, puede pasar. Y en este cambio económico, por ejemplo, es decir, la sostenibilidad. Vamos a ver, si ahora lo que nos están diciendo es tenemos que cambiar todos el coche hacia un coche eléctrico, ¿qué haremos con los antiguos? ¿Los tiraremos con todo lo que eso significa? ¿De desguaces, de todo lo que va a generar insostenibilidad? Es decir, ¿ese es el camino para la economía? Bueno, este es otro tema. Hay temas que son tabús y de los que no se habla. Este es uno de ellos. O sea, es decir, el objetivo es que... El objetivo, que yo no creo que los tiros vayan por ahí, pero bueno, el objetivo es que quien tiene un automóvil con motor de combustión pase a tener un automóvil con un motor eléctrico. Entonces, ¿qué se hace con esos automóviles? Porque, claro, es decir, ahora la edad media de un automóvil en España roza los 12 años. Y ahora, con el problema que ha habido de suministro de automóviles nuevos, los automóviles en segunda mano, la venta se ha disparado. Y ahora están corriendo automóviles. Bueno, que yo me quedo alucinado de las matrículas que se están viendo. Son automóviles que tienen 25 años. Es que yo no sé dónde estaban metidos estos coches. Pero bueno, esto al margen. Pero claro, si esta... O sea, esta es la pregunta. Si se produce esta sustitución, y parece ser que se quiere que sea rápida, ¿qué va a pasar con esos automóviles? Porque claro, el achatarramiento... O sea, yo dudo que en España haya... Bueno, en España ni en ningún país haya la capacidad de reciclaje necesario para reciclar todos estos vehículos, que en teoría se van a achatarrar. Pero insisto, este es un tema que es tabú. Claro, pero al mismo tiempo, si desde el gobierno, y eso ocurre con todos los signos políticos, se sigue apostando e invirtiendo en la industria automovilística, porque se entiende que es un sector que da mucho empleo, pues al final es una máquina imparable. Es imposible realmente hacer una transición en ese sentido si uno de los pueblos industriales sigue siendo el de los automóviles. Sí, o sea, en términos económicos, en España el automóvil genera aproximadamente... El mundo del automóvil, ¿eh? Genera el 11% del Producto Interior Bruto, lo cual es muchísimo. Simplemente estamos viendo lo que está sucediendo estos días en Ford, en Ford Almusafes, que, si no me acuerdo mal, 1.400 personas van a... Bueno, tras un acuerdo entre la empresa y los sindicatos, etcétera, etcétera, pero van a perder sus puestos de trabajo porque el vehículo eléctrico necesita menos trabajadores y Ford, no Ford España, Ford Mundo, tiene la intención de, a partir del año 2030, pasar a fabricar únicamente vehículo eléctrico. Esto, evidentemente, tiene un impacto tremendo en la economía. O sea, este es otro tema tabú del que no se habla. Con los recursos excedentarios, no me refiero únicamente a personas, horas de trabajo, me refiero también a proveedores alternativos, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con ellos? Tampoco se habla de esto. Santiago, quería preguntarte, ¿cómo interpretas el dato del paro que conocimos ayer? El desempleo cayó en marzo en 49.000 personas y es la mayor bajada de paro en este mes desde 2016. Pues mira, Marta, yo ya sé que lo que voy a decir, esto se ha utilizado en términos políticos. Yo, desde luego, tú ya sabes que yo únicamente me centro en lo que es la economía. Yo creo que hasta que el gobierno no publique el número de personas que teniendo un contrato fijo o discontinuo en un momento dado están inactivas, los análisis que se pueden hacer del mercado del trabajo son muy parciales. ¿Qué quiero decir con esto? El empleo que se ha creado, se ha creado. O sea, esto es incuestionable. Luego podemos centrar qué tipo de empleo es, pero el empleo que se ha creado, se ha creado. Sin embargo, como los fijos discontinuos que se han incrementado enormemente a raíz de la reforma laboral constan estadísticamente como personas ocupadas a pesar de que se encuentren inactivas porque tienen un contrato de trabajo y están esperando a que les vuelvan a llamar, si no están buscando empleo, aunque quieran trabajar, la estadística se está falseando. Entonces, hay estimaciones, claro que hay estimaciones. Las estimaciones oscilan entre los 90 y los 130 y tanto, 140.000 personas. Pero yo insisto, hasta que el gobierno no cumpla su promesa, porque fue una promesa, de que a la vez que se publicaban las listas del mercado de trabajo, o sea, los datos del mercado de trabajo, se incluyera una partida, pero una partida clara, no yendo a los microdatos de la EPA, no, una partida clara de personas con contrato fijo, discontinuo, inactivas, los del empleo sí, pero el resto de datos hay que mirarlos con mucha distancia. Oye, me han dicho que quieres hablar de Messi. Bueno, sí. Que va a salir barato, ¿no? Pues sí. Yo lo leí en un periódico francés, pero luego me han comentado que el marca publica la noticia. Parece ser que un equipo de árabes saudí tiene encima de la mesa una oferta para hacer al señor Messi de 437 millones de dólares al año. 437 millones de dólares al año. Pero, Santiago, eso no es una burbuja. Algún día nos tendrás que explicar que aquí está pasando algo que se escapa a los términos normales de la economía, porque no se puede entender. ¿Quién paga eso? Bueno, a ver, en el caso de estos equipos árabes, árabes se me refiero de la galaxia de países árabes, o sea, al conjunto de países árabes. Yo creo que estos clubs juegan en otra dimensión y tener entre sus plantillas a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, da caché, da prestigio, da imagen, pero, a ver, Arabia Saudí, no nos engañemos, pues en principio en el medio plazo no va a ganar ninguna Copa del Mundo, o sea, y no va a haber ningún club de Arabia Saudí que vaya a ser campeón del mundo de la Supercopa, o sea, ahora bien, en el caso, sin irnos ahí, en el caso de Europa, que evidentemente es donde el fútbol tiene, digamos, más fuerza económica, yo, sin llegar a estas cantidades, también se están pagando absolutas salvajadas por ciertas figuras, yo creo que como genera tantísimo dinero, tantísimo negocio el mundo del fútbol, en realidad, un jugador es como si fuera una máquina, es decir, a nadie le extrañaría que una sederurgia se gastara 300 millones en una instalación para la sederurgia, porque, bueno, porque, bueno, es para producir acero y, bueno, esto es su objeto de negocio, ¿no? Entonces, en un club de fútbol, las, como lo juegan personas, invertir, fíjate que no digo gastar, invertir en figuras realmente efectivas genera espectáculo y ese espectáculo da lugar a un negocio. Entonces, yo, para mí, yo entiendo que se lleguen a pagar auténticas exageraciones por futbolistas, porque, en el fondo, estamos hablando de máquinas que generan negocio. A mí me cuesta, a mí me cuesta entenderlo, solo que cuando veo unos titulares de este tipo, con estas cantidades que me hace, se me hace imposible incluso imaginármelas, siempre me acuerdo de ti diciendo, dinero hay, y mucho, lo que pasa es que está muy mal repartido. Exactamente, dinero hay, dinero hay. Santiago Niño, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Vale, hasta luego.